Y también quiero invitarlos a ver las imágenes de lo que sucedió hoy día con Galia Díazan, la mujer del Consejo Nacional de Cultura y las Artes que también iba en este lamentable avión. Fue el responso del Teatro Oriente que se dirigió después al Cementerio General y ahí espontáneamente chinchineros comenzaron a tocar esta música tan alegre y tan fantástica y que nos da una luz de esperanza en este momento tan triste para todo nuestro país. Después la ceremonia fue totalmente privada. Galia es madre de tres hijos, tiene un niñito de ocho meses casada con un biopárrago que estaba completamente deshecho y bueno, lo entendió, obviamente. Ella partió en 1996 en la División de Cultura del Ministerio de Educación. Siempre estuvo bien apegada también a la cultura, por eso en el 2003 ingresó al Consejo Nacional de la Cultura y estaba encargada del área de planificación, organizó los carnavales culturales de Valparaíso que los pudimos ver y salían espectacular, así que seguramente su labor, como dicen sus compañeros y sus familiares, es excelente. Sus colegas dicen que Galia tenía una gran vocación por el servicio público, por eso ella se encontraba participando desde hace muchos años en el mundo de la cultura, comprometida y generosa y colaboradora. Por eso quiero invitarlos a escuchar, a ver qué fue lo que dijeron algunas de las personas más cercanas, entre ellos Víctor Pérez, el rector de la Universidad de Chile, que trabajó con el padre de Galia. Es que ella se lo merecía, esta es mucho más feliz, alegre, una niña maravillosa, es que ella es maravillosa. Y la misma familia nos solicitó que fuera un acto artístico, que estuviera en un teatro, y es como uno despida a la gente que dedica su vida a la cultura. La gente de la Facultad de Medicina del ICBM que lo está acompañando hoy día, vieron cuando Galia todavía estaba por nacer y es un momento muy triste. La Facultad de Medicina del ICBM